Hola mis amigos suscriptores, ¿cómo están? Recuerden que su canal siempre para servirles, para orientarles. En esta ocasión el Director Nacional de Planeación ha hablado sobre el ingreso solidario. O sea, él es el director en Noticias Caracol. Eso fue hace una hora que lo subieron y ha dicho cosas muy, pero muy importantes respecto a la página de ingreso solidario. Entonces, primero vamos a escucharlo y después pues les trataré de desmenuzarle la información. ¿Listo? Primero escuchemos al Director precisamente. Veamos ahora esto. Para acceder a esos subsidios la persona puede actualizar sus datos en esta dirección, ingresosolidario.dlp.gov.co. ¿Qué es lo que se registra? ¿Qué es lo que hace allí? En esta página, que efectivamente es la página oficial, y ahí un llamado a todos los colombianos para que tengan mucho cuidado, porque hay gente inescrupulosa. O sea, ¿cuál es? Esta que está acá, miren. Ingresosolidario.dnp.gov.co. No hay otra página, no existe otra página, lo está diciendo el Director Nacional de Planeación. Que ha inventado páginas web para estafar a las personas, para decirle, mire, si usted mete aquí la célula y manda una transferencia, pues entonces ya va a ser parte del programa. O personas que han creado página web para quitarle los datos. Mire que mañana arranca, mañana 21 de mayo, arranca la segunda fase de giros. Mañana 21 de mayo. A las personas, para violar su privacidad, su actividad y cosas por el estilo. Esta página web, ingresosolidario.dnp.gov.co, es la página oficial. Ahí, inicialmente, habíamos puesto un número de cédulas de las beneficiarias. Hoy, por ejemplo, hoy, al día de hoy, si revisan en estos momentos los colombianos, están los 2 millones que ya se le hicieron giros. Sí, casi 2 millones. No pueden verificar en dónde se le hizo el giro, a través de qué operador, de qué sistema financiero. Porque puede pasar, mire, a mí me llegó, pero cambié la clave y entonces no he podido sacarlo. Pues ahí dice, o sea, se le hizo el giro a través de X entidad financiera o a través de X plataforma digital. Entonces, diríjase a eso para que pueda acceder aquí. Pero hay otros que lo vamos a subir a partir de mañana. Vamos a ir subiendo. El millón que nos falta lo vamos a ir. Claro, aquí está muy clarito. Mire, que a partir de mañana van a seguir subiendo. Entonces, por favor, los que puedan, que falten, que ingresen la información que falta aquí, con el número de celular actual registrado a su nombre para que los puedan ubicar. Falta más de un millón de personas y el director está diciendo que a partir de mañana inicia el segundo giro y las personas que faltan, escuchen muy bien, las que faltan. Va a ir subiendo a partir de mañana porque algunos de ellos no tenemos el dato, Juan Diego. Porque yo les decía, si fue en 3, se recolectó desde el 2007 y van a poder decirnos, mire, yo cambié mi número de celular o yo cambié mi dirección y esa información la podemos usar para poder llegar. Si ese beneficio tiene 70 años o más y dadas las condiciones y las restricciones no puede ir hasta el banco, ¿qué puede hacer? Dos cosas. El millón que nos falta, muchos de ellos lo haremos de manera presencial porque están en zonas rurales dispersas. Bueno, presencial. Sí, es verdad porque hay personas que les ha llegado presencial el ingreso solidario. Entonces, falta un millón de personas para que quede claro, para que no se, no sé, yo sé que hay preocupación por la falta de dinero. Yo lo sé, yo los entiendo a todos mis suscriptores. Pero, por favor, falta un millón de personas y les van a alcanzar, van a empezar a llegarles presencialmente. Y si han llegado inclusive por banca mía, le han llegado tarjetas algunos. Bueno, vamos a seguir escuchando al director nacional de prevención. Entonces, el Banco Agrario, Movi, Banco Caja Social y el proyecto de banca mía llegarán efectivamente de manera presencial. Lo segundo es... Bueno, ahí clarifica lo que yo acabé de decir porque mis suscriptores me han dicho, Wintor, me llamaron de banca mía, presencialmente vinieron, vino un motorizado y me trajo una tarjeta de Movi. Entonces, si están llegando presencial, el director lo está anunciando. El presidente lo autorizó desde la primera emergencia económica. Se firmó un decreto en ese sentido y es, todas las personas mayores de 65 años pueden, a través de una carta, simplemente un papel. No tiene que ser membreteado, no tiene que ser un papel que firme. Mire, yo he identificado con cédula de la ciudadanía tal, que me llamo tal, que tengo derecho a este beneficio o a la pensión. Por ejemplo, no puedo ir y voy a delegar a mi nieto o a mi sobrino o a mi tío o a alguien que sea más joven que la persona y que pueda retirarlo. Eso funcionaba, por ejemplo, en pensiones... ¿Se le lleva la plata en efectivo también? También. Banco Agrario, Movi, Caja Social y Banca Mía están haciendo algunos, le están llevando la plata en efectivo. ¿Por qué? Porque no hay, en esos lugares, en algunas ocasiones no hay cajeros, que son zonas rurales y puertas. En algunas ocasiones no hay operadores financieros. Bueno, entonces confirmo lo que siempre he dicho, que a algunas personas mis suscriptores les está llegando de manera presencial. El mismo director lo está diciendo. Entonces, lo están haciendo de manera presencial. ¿Cómo evitar, como por ejemplo ha ocurrido en algunos puntos, que no se crucen las bases de datos y se confundan al momento de entregar los subsidios? Por ejemplo, en Bogotá o en cualquier otro municipio donde el alcalde entrega o supuesta unos subsidios y el gobierno nacional otros también por su lado. ¿Cómo hacer para que esa persona de pronto no se haga creadora a los subsidios cuando hay uno que no ha recibido? Bueno, pues digo, mire, en ese sentido tenemos incluso unas lecciones aprendidas y unas buenas prácticas impresionantes. La coordinación que hemos tenido, vamos a ver dos ejemplos de los más grandes. Con el alcalde de Medellín y con la alcaldesa de Bogotá, referente a esto, han usado nuestra base de datos desde el momento cero. Nosotros le hemos prestado la base de datos y ellos han podido saber a quién le estamos llegando con número, cédula, dirección. Mire, a esta persona le vamos a llegar, a este ya le llegamos, a este le llegaremos en X fase. Y ellos han usado eso efectivamente para diseñar los complementos a los programas sociales del gobierno nacional. En eso creo que Colombia ha avanzado mucho. Todavía nosotros nos pusimos el Plan Nacional de Desarrollo. Y alguien que nos preguntaba, ¿el Plan Nacional de Desarrollo se acabó? En realidad estamos adelantando muchas de las cosas que queríamos hacer desde hace dos años. Por ejemplo, tener un registro unificado de todos los beneficios del Estado y tener ojalá a todos los colombianos de ahí. Incluso a los que no reciben subsidios tradicionalmente. ¿Esa base de datos es la misma, por ejemplo, para definir la devolución del IVA? Exactamente, es la misma, es la misma. Y que sea, o sea, el que realmente lo necesita es que se beneficie. Es la misma base de datos, estamos construyendo una base maestra muy grande, queremos migrar. O sea, ¿qué quiere decir? Que la base de datos de ingresos solidarios, de devolución del IVA, toda esta base de datos siempre es una matriz, o sea, una misma. Por eso se guían para que no repitan a personas, o sea, los que no repitan subsidios, porque deben ser a personas que no han recibido subsidios. Hace un registro social, como existe en otros países, donde todos los hogares colombianos uno pueda tener Juan Diego en el futuro. Y digo, uno no, los que estamos trabajando ahora, sino los que vengan en el futuro puedan saber dónde están los colombianos que lo necesitan. Puedan saber la información actualizada. En algunos países, por ejemplo, pasa que uno para mudarse de una ciudad a otra, o mudarse incluso de barrio, tiene la obligación legal de ir a actualizar su información. Recientemente hubo un caso con una alcaldesa, no voy a mencionar de dónde para no enseñarme con esa funcionaria, pero que siendo alcaldesa o teniendo ya mejores condiciones económicas, era parte de los beneficios o subsidios. ¿Cómo evitar eso? ¿Qué se repita? La actualización de la información, que es una obligación de cada uno de los ciudadanos que registran la información. Pasa mucho, miren, los datos del CISBEN 3, les decía, se recaudaron entre el 2007 y el 2011. El del CISBEN 4 todavía no hemos terminado. De hecho, desde el 2016 el cronograma era entre el 2016 y junio del 2020. Precisamente porque entró la pandemia justo cuando estábamos actualizando. El CISBEN 4 es que nos tocó usar el CISBEN 3, aunque sabíamos que el CISBEN 3 tenía fallas en algunas partes operativas. La información más no se iba a convertir en GIL. Y precisamente usamos los dos. Pero lo que voy es, ese caso que usted pone, era que le hicieron la encuesta el año pasado. El año pasado estaba sin trabajo, en ese momento estaba sin trabajo. Cuando consiguió trabajo en enero, lo deseable hubiera sido que efectivamente dijera, ya yo conseguí trabajo, no necesito X beneficio. Simplemente actualización de información. También puede ser que la persona no se imaginó que le iba a llegar, porque precisamente eso es muy importante. Cuando llegó este programa Ingreso Solidario, que pareciera algo pequeño, 3 millones de hogares, yo le decía, nos tomó 20 años para llegar a 2.6 millones en Familias en Acción desde 1999 al 2020. Nosotros hemos llegado en 5 semanas a 2 millones de hogares, y en cuestión de día vamos a llegar a 3 millones de hogares. Pareciera algo pequeño, pero en realidad un esfuerzo operativo y de formación muy grande. Bueno, señores, ahí ha hablado el Director Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. Él es el Director de Planeación. Vamos a buscarlo, él es el Director de Planeación. Aquí está, pues lo que quieran ver la entrevista. De verdad que es muy, pero muy, muy importante. Entonces, ¿qué les voy a recomendar a todos ustedes? Por favor, otra vez Winton ABC les va a recomendar algo muy importante. Por favor, ingresen el número actual celular actual para que el millón que faltan, que son ustedes los que faltan, los puedan ubicar, por favor. O sea, aquí ingresen el número actual que tienen a su nombre para que sea más fácil que los ubiquen. O sea, registren todo esto porque esto funciona como registro también, como consulta, pero también como registro del número celular. Entonces, ya saben, están haciendo los pagos de forma presencial, confirmado para que no se asusten. Si lo llaman de algún banco que van a ir allá a su casa a llevarles la platica o la tarjetita o algo, no se preocupen que si es verdad, Banca Mía Agrario, bueno, del nombre ahí. Y también, y móvil también porque me han escrito suscriptores que les llegó una tarjetita de móvil para instalar móvil. Otra cosa, mañana 21 de mayo inician el segundo giro. Por favor, falta un millón. Por favor, actualizar su base de datos. Si no sabe cómo hacerlo, si no se puede registrar aquí, yo les voy a dejar el link en la descripción que es el único oficial. Por favor, manden su información actualizada a este correo. Yo les voy a dejar los correos, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. A ingresosolidario.dnp.gov.co Para que ustedes, por favor, envíen su número de cédula a un correo oficial que es para que los actualicen. Porque ustedes tendrán números y direcciones de casas de hace 8 años, 10 años. Entonces, es por eso que no los han podido ubicar. Entonces, ya saben, Dios me los bendiga. Y recuerden que su canal Wintor ABC siempre está para servirles. No se los olviden. Fuentes oficiales. Dios me los bendiga a todos. ¿Listo? No se los bendiga a todos.